este directo algo menos complicado o menos accesible para aquellos que les gusta bloquear o retrasar la información del bicho, no de Cristiano Ronaldo, sino del bicho COVID-19, COVID-2 o Robocop o llamarlo como os dé la gana. Vamos a saludar, pero como siempre vamos a cercionarnos que estemos en directo. Yendo a mi perfil, David Castillo, debería de estar todo funcionando. Ahí estamos, perfecto. Buenas tardes, Cristina López. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo te veo ahí muy a gustito en casa. Me imagino que las jornadas en el hospital tienen que estar siendo horrorosas. Tienes que llevar casi dos meses inhumanos. Lo primero que quiero decirles, ahora nos cuentas tú mejor, que Cristina López, para los que no la conozcáis, es pediatra, ha trabajado en neonatología, doctora en historia de América, antropología, antropología de América y un sinfín de cosas más que no os quiero aburrir. Pero cuéntanos en breve con lo que tú quieras, a qué te dedicas ahora, en qué hospital estás y cómo vais. Bueno, trabajo en uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid y de la República. Y en principio, pues hemos sufrido todos la pandemia universal. Y lo único que también ya sabéis que ha repercutido de una manera muy diferente por comunidades y también en lo que son las distintas esferas de edad. Con lo cual, en lo que es mi especialidad, sí que ha habido casos, sí que ha habido que hacer aislamientos, etcétera, pero no es el grupo de edad, como si dijéramos, más afectado. Ya sabéis que el grupo más afectado está en torno a los 57, 58 y de ahí para adelante. Luego, entonces, la sanidad en Madrid se ha reestructurado completamente. Sabéis que las urgencias de pediatría se han localizado, o sea, ningún hospital ha dejado de atender como tal urgencias de pediatría, pero se han intentado dirigir a dos hospitales que han sido el Niño Jesús y el Hospital La Paz. Y entonces, como médicos, porque al final todos somos médicos, hemos participado todos de equipos multidisciplinarios. En colaboración directa con medicina interna o en colaboración con cuidados intensivos, los pediatras que tenemos formación en cuidados intensivos. Nos hemos integrado en equipos, siempre, de alguna manera, supervisados por el que es el auténtico especialista, pero ha habido momentos en que los volúmenes en la pandemia se han disparado, como sabéis. Entonces, UCIs, a lo mejor con una capacidad de 25 personas, se han convertido en UCIs de 50 puestos. A expensas de abrir más sitios, a expensas incluso de tirar, como creo que fue en el clínico, en el Marañón, de espacios como la biblioteca. Se ha tenido que construir el IFEMA. El IFEMA tardó un poco más de la cuenta en echar a rodar, pero estamos hablando de periodos de tiempo muy cortos. O sea, nos hubiera gustado que hubiera sido en 24 horas. Evidentemente, en 24 horas es imposible. Y luego, todo lo que es la práctica médica, la práctica de enfermería y la unión de todos los sanitarios, desde cualquier persona que trabaja en un hospital, desde el personal de limpieza, el personal de cocina, demás, hemos estado todos y estamos muy, muy, muy implicados. Inicialmente, ya sabéis que los equipos de protección se agotaron en un suspiro y, progresivamente, hemos ido recibiendo material. Ha sido algo, es algo muy complicado porque cada vez vamos conociendo más datos del fenómeno, del virus. Porque es verdad que no hemos tenido acceso a todas las autopsias que hubieran sido necesarias. Pero claro, pensamos que es algo tremendamente contagioso. Y ahora es cuando se están empezando a tener series de autopsias de población china y italiana y es cuando estamos conociendo a la gente patógeno, pues mucho más. Creo que los expertos al respecto son microbiólogos, son virólogos, es gente que trabaja mucho con genómica, con medicina preventiva, con salud, salud pública y demás. Nosotros, de alguna manera, como médicos clínicos, vamos siguiendo mucho las indicaciones que se nos van diciendo. Y, en principio, ahora lo que sí que se está viendo es que no es una neumonía considerada como las normales, como, por supuesto, como las bacterianas o como otras de carácter vírico, el agente afecta directamente los vasos sanguíneos y tiene más afinidad por la vasculatura pulmonar. Con lo cual, hay mucha tendencia al tromboembolismo pulmonar y a la trombosis y afectación de pequeños vasos. Por eso, es mucho más frecuente en gente que tiene toda esta parte más perjudicada de cara a que son fenómenos que muchas veces suceden con la edad. Y, en este caso, pues hipertensos, diabéticos, personas con obesidad, gente que tiene un árbol vascular, de alguna manera, un poquito más dañado, pues la gente es la gente que tiene más posibilidad de, de una vez que se infecta, pues tener las complicaciones más severas. Y, ya te digo, poco a poco vamos conociendo más al virus. Sabemos que hay una fase inicial, que prácticamente es la primera semana, que es, bueno, se tienen los síntomas generales, se tienen los picos febriles, que nunca llegan a ser elevadísimos, se mantienen entre 37, 4, 37, 7, 38. Y, bueno, pues con mal estado general, a veces mucho dolor de cabeza porque este virus tiene también afinidad por las terminaciones nerviosas. Por eso hay gente que deja de oler y gente que deja de percibir el gusto y los sabores. Y, posteriormente, a partir de los 8, 12 días, entramos en la segunda fase, que no todos la van a tener, pero es la fase que ahí es cuando se ve que puede dañar al, como te decía, al árbol vascular y a otra serie de células, que es la producción de la tormenta inflamatoria. Tormenta inflamatoria, que es una cascada de mediadores inflamatorios, como si dijéramos una súper descarga, que al final es lo que acaba también produciendo por las lesiones pulmonares y demás. Es curioso porque no, cuando te digo que no es una neumonía como las habituales, cuando hay una condensación, una infección severa en el pulmón, el paciente refiere mucha dificultad respiratoria, dificultad que tú ves, que tú ves cómo se tira de la musculatura accesoria, cómo el paciente empieza a respirar más deprisa, además se lo transmite, que me ahogo. Sin embargo, hemos visto pacientes que al medir la saturación de oxígeno con los monitores, es decir, la concentración de oxígeno en sangre, pues veíamos que tenían una concentración muy baja, muy baja, y sin embargo, su dinámica respiratoria no era mala y eran capaces incluso de articularte una conversación. De ahí, el pensar que había una afectación vascular y una afectación incluso a nivel neural que pudiera dar este tipo de cambios. Bueno, y poco a poco, pues bueno, ahí vamos. Tratamientos se han ido sucediendo, una serie de ellos, con mejor o peor fortuna. Antinflamatorios, los corticoides, sí que parece que incluso ahora dados de manera más precoz, que son los últimos artículos que hay, hacen que la mejoría sea más evidente, sobre todo en personas de más edad. Y luego, pues bueno, a partir de aquí ha habido una serie de bulos impresionantes en redes sociales, a través de WhatsApp y otros medios de comunicación, desde que se condenaba a los pacientes en función de la edad, que no se atendía a las personas. Te puedo garantizar que mi hospital se ha atendido absolutamente a todo el mundo. Otra cosa es, como en cualquier situación, la limitación a una unidad de cuidados intensivos no es tanto la edad, sino la situación basal de la persona y el potencial de si va a aguantar o no va a aguantar una serie de medidas que te proporcionan las UCIs. Pero a mí personalmente, una de las cosas que me ha molestado es cuando, de alguna manera, se comentaba poco más o menos que o bien nosotros estábamos jugando a ser dioses o que recibíamos órdenes desde arriba para limitar en función de la edad. Y esto no ha sido así. A ver, Cristina, yo en este caso sí que dije en su momento, no sé si estaría muy acertado o equivocado, pero vamos, yo cuando hice mis cursos, cuando yo estaba en Protección Civil, nos enseñaron a hacer un triaje. Entonces yo intenté explicar que en vuestros turnos, de 12, de 24 horas, lo que sea, X médicos en planta, los que haya, vamos a poner 8, por ejemplo, o 10, me da igual. Si la cantidad de pacientes llegó a ser tan alta en un momento que uno tiene que hacer una especie de triaje, si tengo que salvar una vida, tengo que decidir si uno lo va a poder soportar o no. Tengo que decidir a dónde va mi concentración en ese momento. Me imagino que a ese punto sí se ha llegado, que es a lo que tú te quieres referir. Decir, oye, mira, tengo un paciente que estoy convencido que se me va, pero creo que a este le puedo salvar. Me tengo que centrar en el que puedo salvar. No es tanto centrarte o no centrarte. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más claro. Tengo un respirador y tengo 3 pacientes. Un paciente tiene 91 años y está afectable. Otro paciente tiene 57, pero es pluripatológico, es decir, que tiene de todo. Y otro paciente es un chaval de 35 años. Tú ahí tienes, indudablemente, tienes que decidir cuál va a ser el más viable. Pero no quiere decir que a los otros les quise decir un tipo de asistencia terapéutica, que hay más cosas. O sea, que un respirador a veces no salva una vida. Y, sin embargo, una buena utilización de recursos, de medicamentos y de otras terapias respiratorias, como la ventilación no invasiva y la oxigenoterapia de alto flujo, han sido muy, muy importantes en estos casos. Yo me refería a eso, María. Perdón, Cristina. A que, bueno, que muchas veces hay que priorizar, que incluso os habéis llevado sorpresas de decir, mira, hemos priorizado, resulta que a este paciente, que no le hemos hecho X cosas, resulta que ha salido por sí solo cuando no lo esperabais. Yo me imagino que os habréis encontrado absolutamente de todo. De todo. De todo. Cuando esto empezó, se centró mucho en grupos de edad. Y, de hecho, te sorprendía que, de repente, hubiera, pues, un chaval de 30, de 35 años con una dificultad respiratoria agudísima. Te sorprendía. Y buscabas comorbilidades, buscabas o sobreinfecciones, o que tuviera una patología no diagnosticada. Y no, no había nada. Le había afectado. Pues, yo creo que esto se acabará descubriendo, que hay una cierta predisposición genética a sufrirlo en mayor o menor medida. Pero, ahora mismo, no se sabe. Esto es el curación mía. Y, luego, gente de pasados los 90, pues, que se les ha puesto su medicación sin esperar nada, sin decir, bueno, pues, mira, este pobre va a llegar donde va a llegar y salir. O sea, claro, te encuentras cosas muy, 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 muy variadas. Pero, bueno, también es la vida. Sí, yo creo que todo, además, lo que pasa que cuando tú aumentas la concentración de sucesos, se reproducen más rápidamente. Cuando el doctor Carballo decía que es que el problema no es que uno vea una neumonía típica bilateral cada X tiempo, es que, de repente, pasó a ser no uno, sino tres, ni diez, ni quince, a lo mejor cincuenta exactamente iguales en un solo día. Cosa que no había visto un médico en su vida. Entonces, ¿cómo afrontáis esto en una sala, en una planta, cuando todos los médicos se empiezan a mirar y a decir, ¿qué hacemos aquí? Esto es la guerra, literalmente, ¿no? Pues, ya te digo, se amplían los espacios físicos hasta un punto que pensabas que no se podían ampliar nunca y luego se tira de absolutamente todo el personal y todo el personal y todos los días. Entonces, pues así hemos ido tirando. O sea, hay una cosa muy buena y es que se han hecho contratos a los premires, a la gente que ha sacado el MIR, pero claro, todavía no han podido ni elegir plaza ni mucho menos saber cuándo van a empezar, pues estos chavales han empezado a ejercer, que han estado relativamente protegidos, se han dedicado también mucho a labores burocráticas y siempre los que hacían asistencia clínica siempre, siempre monitorizados. Y se ha contratado también a estudiantes de sexto del último año. Entonces, todo lo que eran labores burocráticas que al final, como prácticamente todo está informatizado, pues te quita mucho tiempo el meterte en un ordenador y empezar a escribir un evolutivo o hacer unas indicaciones. Pues estos chicos han participado activamente. Y luego el personal de enfermería y auxiliares, exactamente igual, se ha duplicado y vamos, lo han dado todo. Ha sido tremendo. En el IFEMA también, ¿no, Cris? Sí, sí, sí. En el IFEMA habéis cogido días libres y vais apareciendo por allí en vuestros días libres, muchísima gente, ¿no? En el IFEMA ha funcionado sobre todo, y los hoteles, a base de voluntarios, de estos médicos premires, también de intensivistas, porque llegó a montarse ya en la última fase UCI en el IFEMA y, vamos, un área pequeña, vamos, y tampoco, vamos, que disponían de respiradores y demás. Y luego la importancia de los hoteles. Había enfermos que luego, una vez dados de alta del hospital, pues no podían continuar la cuarentena en casa. Pues situaciones de las familias, por riesgo familiar. Y entonces eran los enfermos que iban a los hoteles. Y ahí ha habido guardias médicas también permanentes, personal de enfermería. O sea, que en ese sentido, la verdad es que, a ver, a todo lo pasado siempre ves que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor, cosas que no se deberían de haber hecho. Pero, a ver, es que esto nos ha pillado a todos. Ahí quería yo llegar. Tal cual. Vamos a hacer un impasse en el nos ha pillado. Porque aquí yo tengo mi polémica. Yo no me considero nada en especial. Simplemente, pues, que tú ya me conoces. Lleva un tiempo divulgando, contando cosas. Me gusta la historia. Y como yo, otros cuantos. Y resulta que ya en febrero y en enero, pues, joder, dejábamos, entreveíamos ciertas cosas. Si nosotros, juntando cuatro informaciones, hablando con cuatro médicos y tal, más o menos hemos clavado la cuarentena, los fallecidos, que esas otras que ahora hablaremos también, ¿cómo es posible que es que vosotros que estáis al pie del cañón veáis que nuestro gobierno nos ha dejado un poquito como lentos, lentos, lentos? Porque ellos, yo no me creo que no tengan las informaciones a las que podemos acceder cualquiera buscando un poco. Es que no me lo creo. Es que están los servicios de inteligencia. Es que está todo el mundo metido aquí. Y lo de China, China ya venía dando unos bandazos terribles. Y resulta que llegamos a picos de 1.100 muertos al día, 600 y pico en Madrid, que parece esto, que uno está saltando la trinchera en plena Segunda Guerra Mundial y se los están cargando a tiros, porque es que no dábamos ese abasto. Y solo, no sé, yo me imagino esas jornadas de 24 horas que os habéis comido, o más, porque yo me imagino que en los picos sería máximo trabajo, máximo rendimiento, dormir poco, y salvar las más vidas posibles. Leche, ¿qué ha pasado con el gobierno aquí? Pero han sido todos los gobiernos, o sea, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos de las comunidades han sido, han metido la pata y han tenido falta de previsión. Yo soy de la opinión que una cosa son las inteligencias y las informaciones que te llegan y otra es la interpretación que puede hacer un político, sea del credo social que sea. Y es verdad que son medidas, lo estamos viendo, que son tremendamente impopulares. Es verdad que nuestro país tiene un sistema político que es muy especial y que por desgracia todo el tema de, coño, de las dos Españas, que ya está bien, que lo podíamos superar. Y es que, mientras que tenemos el ejemplo de Portugal, que han ido todos a una, bueno, el ejemplo de Portugal y un ejemplo más cercano. Yo no soy, no soy afín, no era afín al alcalde de Madrid y a mí el alcalde de Madrid me ha dado una lección de actuación total y absoluta. O sea, me parece que lo ha hecho de una manera excelente. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que la oposición con unas ideas políticas tan absolutamente diferentes como pueda tener más Madrid, pues van todos a una. Es que yo he hecho eso de menos en el gobierno de la comunidad, por supuesto, y para que te voy a contar en el gobierno central, que cuando dicen unos una cosa, dicen otros otra completamente diferente. Vamos a ver, aquí se trata de priorizar o vidas humanas o la economía de un país. Evidentemente hay que llegar a un término medio porque si no, si acabas con la economía vas a acabar con vidas humanas a posteriori, no en este momento. Pero lo que no se puede es, pues para mí el ejemplo de Donald Trump, o sea, lo que está sucediendo en Nueva York, Nueva York debe ser la bomba, pero vamos, y que se permita el lujo de decir que es que en España nos hemos hundido. No, perdona, en España estamos saliendo. Cambia un poco la cosa, o sea, es el neoliberalismo llevado al extremo. ¿Qué hubiera sido lo correcto? A mí el ejemplo de Portugal me parece excelente. En el momento que hubo dos casos rondando en la cercanía, cerró fronteras. Y cerrar fronteras y hacer la cuarentena es súper importante. ¿Va a llegar? Va a llegar, pero tú compara. Es que no tienes más que comparar ni siquiera con la globalidad de España, es que compara con Extremadura y compara Portugal. O sea, es tremendo. Entonces, creo que sin echar la culpa, te digo, porque no lo hago a ningún grupo político, creo que, desde luego, esto ya estaba aquí antes del 8 de marzo, eso no tengo ninguna duda porque los, los, o sea, la gripe nunca se había prolongado tanto, que yo conozca, o sea, que sí, que puede haber episodios de gripe en febrero y que se concluye la epidemia de gripe más o menos a mediados de febrero, pero es que eran mediados de febrero y en pediatría estábamos viendo unos cuadros febriles que eran, les hacían la antigenemia, bueno, antigenemia, los test diagnósticos de gripe y no salía ninguno positivo, cuadros que no entendías, ahora mismo, incluso, en niños, una de las cosas que más se está viendo son lesiones microvasculares, afectación en forma, para que no se entiendan, como de pequeños abañones en los dedos, que es un reflojo de una vasculitis y también afectación a nivel abdominal con cuadros que simulan un abdomen agudo e incluso hay críos que ha habido con trombosis de miembros inferiores, eso se ha visto en algún caso en febrero y en ningún caso se relacionó con esto y yo creo que ha tenido una relación muy clara, lo que pasa es que, claro, cuando no suponíamos que estaba, esto ya estaba aquí y el dispararse en marzo es un cúmulo de cosas, es decir, nosotros teníamos 200 vuelos abiertos diario con Europa, o sea, las fronteras estaban permanentemente abiertas y vuelos directos España-Buján no había, pero la gente que venía de China hacía su escala donde fuera y luego venía para acá, no se puede culpabilizar, buscar culpables, hablar de la peste china, vamos a ver, a mí me parece estigmatizar, Cristina, se querían traer, bueno, no sé si lo trajeron al final, ya no me acuerdo, a Ébola, lo trajeron, o sea, yo lo del Ébola, yo ya tengo claro que esto lo hicieron porque sí, venía mandado de Estados Unidos, está claro, oye, tenéis que hacer esto así, 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 esto, vale, pero nos queríamos traer al equipo de Wuhan aquí en plena, en plena esfervescencia, tú que habéis vivido el contagio, literalmente, todos los días, el vicepresidente tiene a su mujer contagiada y se va y se presenta en la reunión de no sé qué, todos a una, es tan difícil, tú de verdad. A mí no me pareció, eso no me pareció correcto porque, a ver, indudablemente, mantuvo las distancias de seguridad y yo honestamente no sé si en algún momento fue positivo o ha sido negativo, siempre, creo que es un dato que no se ha dicho, pero ya te digo que no lo sé, pero aún así, creo que hubiera sido un golpe de efecto hacer la cuarentena en casa. es verdad que a nivel político, quizá, un político de primera línea, sea un ministro, sea el presidente del gobierno, tiene una serie de responsabilidades y tiene que dar la cara, pero hay muchas formas de dar la cara. Creo que no estuvo bien que saliera la rueda de prensa. Creo que hay cosas que no se han hecho de la manera adecuada. Es más honesto y más fácil decir, nos movemos por terrenos pantanosos que no conocemos muy bien que el hacer afirmaciones ridículas en un momento determinado. Es decir, aquí hemos, todos los médicos, hemos ido pasando de, bueno, esto será una simple gripe a son fenómenos vasculares, te vas cambiando, o sea, tú mismo van cambiando el protocolo, van cambiando. Pero es más honesto decir, poco a poco vamos conociendo más cuál es el desarrollo de la enfermedad y la patología que lanzarte ahí a la aventura. No sé si con el fin de tranquilizar a una sociedad, no lo sé. Luego hay cosas que tampoco tuvieron mucho sentido como si hicieron. Es decir, por supuesto que yo estoy a favor de que los niños no fueran al colegio y de que se suspendieran las clases, pero antes de suspender las clases de los niños tienes que hacer algo para que los adultos jóvenes se ocupen de los niños. No se los des a los abuelos cuando estás suponiendo que pueden ser transmisores asintomáticos. Es que esto es lo que... Son pequeñas cosas. Sí, son detalles que yo lo explicaba el otro día, ¿no? Que dices, tú ves a nuestro astronauta preferido que le teníamos todos aquí arriba y yo veo que el hombre le supera. Yo cuando le veo salir ahí y que es incapaz, yo creo que su personalidad de ser humano y lo que tiene que decir no son compatibles y se le ve, es que se le ve a un kilómetro. Una cosa es lo que él piensa realmente y otra cosa es lo que tiene que decir. Entonces, yo entiendo que en una democracia, yo muchas veces lo he explicado, que en una dictadura el dictador dice y los demás callan y en una democracia, si tú te quieres mantener en el puesto, pero sea la que sea, no en España, en todas, pues tienes que andar mintiendo porque tienes que intentar contentar a todos para aguantar el más tiempo posible mandando. Esto es así. Pero, Leche, estamos hablando de vidas humanas, que lo habéis vivido al pie del cañón. Ahora que estamos aquí, que tenemos una persona que yo cuando te vi aquella primera foto con todo eso, joder, que es que, coño, que están muriendo, que esa es otra, vamos si quieres ya las cifras. Leche, que es que, donde nos dicen 22.000, si tú te pones, que si yo lo he conseguido, lo consigue cualquiera, tú te vas, tú intentas llamar a unas residencias, hablas con algunos afectados, te pones a echar un cálculo estadístico básico, de primero de estadística y te das cuenta de que vamos por más de 34.000 muertos, reales, pero más, y nos dicen 22. Bueno, vamos a ver, si aquí se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, si esto se va a saber, da igual el asiento, da igual que sea, yo soy de los que dicen que a cualquier gobierno, tanto al mejor que haya en el mundo como al peor, una crisis de esta se lo lleva por delante. ¿Por qué es así? Porque nunca convences a todos y salvo que seas, entre comillas, un mesías, te va a acabar con tu carrera política probablemente porque ya pasó con el 11S, ya pasó con el 11M, en fin, ya visteis lo que pasó con solamente una campaña de SMS contra el Partido Popular en su momento, si esto fue así. Leche, vidas humanas. Cristina. Indudablemente, que sí, que sí. Y yo muchas veces cuando veo los comités de expertos y demás, pues yo echo de menos a un virólogo, echo de menos a, según que científicos, los veterinarios y demás. ¿Por qué? ¿Por qué no se les ha dejado? Si son los que más saben de este tipo de contagios y de... Sí, en el fondo esto ha empezado así, como una zoonosis. El caso es que, bueno, pero si muchas veces lo vemos en el día a día, o sea, es muy raro que un consejero de sanidad de una comunidad autónoma o comunistro de sanidad sea un médico o un sanitario, es prácticamente excepcional. Cuando tú conviertes en un cargo político a otro experto de otro área, pues muchas veces lo encuentras perdido y es básicamente lo que sucede. Sí, ya te digo, sí, es honra mucho más. Es decir, estamos conociendo la situación que hacer afirmaciones categóricas que no van a ningún lugar, van a que la población se sienta engañada. Sí, yo me había apuntado aquí aceptación popular. Se trata de ir convenciendo a la gente de según qué cosas, como cuando nos decían lo de la gripe y tal, es una cuestión de aceptación. Yo te voy dando las noticias de tal manera de que tú las vayas asumiendo. Desde la primera barrera, desde la primera batalla que lleváis el primer día, vosotros, ¿cómo lo veis? Quiero decir, esto va a quedarse como la gripe, va a ser estacional, vamos a tener que pelear por una vacuna. La vacuna tendrá que salir porque muy probablemente esto tenga un repunte, si no es en octubre o así en otoño cuando vuelva a caer el frío, que es un poco lo que se prevé evidentemente con mucha menos actividad que lo que ha sido esto. Pues, a ver, hay dos ideas al respecto. Una que es, este virus, afortunadamente, el genoma del virus tiene muy poca variabilidad, es decir, que no está cambiando ahí con una alegría brutal de cara a que se vayan generando nuevas infecciones y sobreinfecciones y no se genere inmunidad permanente, que tampoco se sabe cómo es la inmunidad de la gente que lo pasa, pero bueno. Entonces, hay dos teorías. Una, que empezará a quedarse con nosotros y que acabará siendo un virus estacional, como es el virus de la gripe y el del catarro común. El otro coronavirus, el que produce el catarro común. Y la otra teoría que es relativamente novedosa es que si tú te das cuenta, los otros coronavirus de máxima agresividad que han sido el SARS y el MERS, pues en principio aparecieron y desaparecieron y nunca más. Pero es que ¿quién sabe eso? Entonces, indudablemente, hay que trabajar en los mecanismos de prevención. La prevención la tenemos de cara a lo que hemos estado haciendo con el confinamiento, las medidas de distanciamiento social y el siguiente paso es la obtención de la vacuna. ¿Cómo ves tú el tema de Latinoamérica? Yo de verdad me da miedo, yo hablo mucho con Argentina y todavía detecto, fíjate cómo estamos aquí ya, que ya se supone que estamos en esa bajada, detecto todavía que le sacamos como un mes de ventaja en la aceptación de los sucesos que van pasando. Realmente vivimos en la época de la tecnología. es que yo lo decía hace un mes en la señal ciencia y misterios con Fernando Silvail de Blanc, decía que lo toméis en serio, que os quedéis en casa, que seáis, llevéis una dieta tal, lavado mucho y tener mucho cuidado con las distancias, los estornos, en fin, pues lo que decíamos aquí, ¿no? hace un mes y medio que siguen igual. Es terrible, no, siguen igual y en muchos sitios peor, porque tienes el ejemplo, además es un país que por situaciones particulares en mi vida conozco mucho es Nicaragua y en Nicaragua la dictadura, porque es una auténtica dictadura de Daniel Ortega y de su mujer, va a llevar al país a una catástrofe porque están haciendo un fenómeno de negación de la enfermedad y entonces te encuentras la situación paradójica de que el propio Ortega anima a la gente a salir a la calle y a manifestaciones sociales, te encuentras con que niegan las estadísticas y las cifras, te dan nada más que tres muertos y que no hay casos, que no hay contagio, que sean patrullas de visita social, sanguinistas y en principio hay gente que se presenta en las casas de los más desfavorecidos y se meten ahí a saco maco a mirar qué es lo que hay o lo dejaba ver en casa y luego ya para colmo detectan en los sistemas sanitarios un aumento de mortalidad a expensas de una neumonía desconocida, además la llaman así, neumonía desconocida, coño, en plena pandemia del COVID, es decir, que la manipulación política ya es llevada al extremo. Es el país que creo que peor lo está haciendo y el resto de los países, pues es lo que tú dices, han llegado como si dijéramos un mes un mes tarde tienes las declaraciones de un López Obrador de salgan y quieran ser y no llegaba a los diez días y estaban todos ya recomendando el confinamiento domiciliario. No sé si se pensaban que resigiendo los vuelos esto no iba a llegar nunca pero claro, puede llegar por diferentes días. Son países que no tienen un sistema sanitario como puede ser el nuestro, son sistemas diferentes y son países que por desgracia tienen unos índices de pobreza muy elevados de pobreza y muchos de indigenismo. Ellos creo que también jugaron con la calidad del clima porque en un momento determinado también se comentó que en épocas de calor probablemente el virus tendría menos infectividad y pienso que se han equivocado. Perdóname, tú sabrás más de esto, yo tengo entendido que hasta unos 60 grados con lo cual necesitamos que haya mucha temperatura durante mucho tiempo sobre una misma superficie para que pierda esa fuerza. Claro, pero tú eso lo sabes, yo eso lo sé, si tú a una persona que no tiene una base cultural muy determinada le transmites que sale que te dé el aire y al calorcito que mata el virus y la gente sale, la gente tiene sus líderes sociales y los tenemos aquí y la gente hace más caso o menos caso en nuestros países exactamente igual. A mí ha habido situaciones que me han preocupado tremendamente. A mí, por ejemplo, afortunadamente la situación de Grecia ha sido muy parecida a la de Portugal en cuanto a cifras y demás se cerraron en bloque pero a mí tremendamente me preocupaba muchísimo la situación en los campos de refugiados de Europa que decía madre mía como esto entro aquí es que va a ser afortunadamente en el conjunto total del país no entró y esta gente de momento no hay cifras pero evidentemente hubiera sido una mortandad en masa si hubiera entrado con lo cual es de suponer que las cifras se han mantenido bastante bajas y luego tienes el otro extremo tienes el ejemplo de Rusia que no sabemos nada ni se sabrá como nunca nada no los rusos para eso son como los chinos ahí no hay no hay mucho que añadir yo tengo aquí apuntado también según hablabas antes tengo una duda existencial vosotros creéis desde los hospitales desde donde estáis todavía con el bicho que nuestro bicho es distinto Italia Francia estaba antes comparando las cifras entre Francia y España son calcadas exactamente calcadas pero China puede haber mutado a ver se considera que hay creo que son dos cepas la capacidad mutagénica del virus se ha considerado que dentro de lo suyo no es una experta en virología son bajas y luego yo pienso que tiene que haber cierta a ver tiene que influir en parte el comportamiento social nosotros los mediterráneos somos gente que nos tocamos que nos hablamos que nos besamos hay otra gente que no se comporta así un alemán o una persona del norte de Europa ni por asomo es tan afectuoso eso por un lado y luego que muy probablemente se descubra que hay cierta predisposición genética para desceder la enfermedad que yo ahora mismo creo que no se sabe o sea aquí estamos es que muchas veces ves las noticias los chinos tienen una vacuna ya no se sabe nada de la vacuna de los chinos Francia tiene la vacuna ya no se sabe nada de la vacuna de Francia los ingleses tienen la vacuna ya no se sabe nada de la vacuna de Francia de momento no hay vacuna entonces lo que dicen los especialistas con los que yo he podido hablar y me imagino que todos más o menos tenemos las mismas amistades o parecidas estamos hablando de 6 meses a 12 meses 18 meses para una vacuna real que digas probada estadística en pacientes humanos bla 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 o sea una serie de procesos es que tienes que probarla en humanos claro claro o sea no vale coger venga te enchufo detergente de este y tal lo que ha dicho Trump detergente y luz dentro del cuerpo y la pone bióloga al lado con una cara de no saber qué hacer ni dónde meterse a ver es que es la política el populismo este tan nacionalista que al final te arrastra eso por eso me preocupaba ver a un astronauta español con una inteligencia brutal y un nivel de estudios tan alto verle tan superado yo de verdad que lo paso mal Estados Unidos Cristina tú como ves también ese asunto que también sabes mucho de esa gente ¿qué pasa ahí? pues es que están gobernados por un imbécil de categoría superior entonces un tío que eso te da en una rueda de prensa estando Nueva York y otros estados como están que se permite el lujo de decir que a él se le ha ocurrido que metiéndote la luz ultravioleta en el cuerpo y que inyectándote dosis de de los jaboncillos de los detergentes esto se quita y que es una idea fantástica que hay que investigar y lo que te digo que tienes a la viróloga o al doctor Fauci es que le ponían unas caras que dices madre mía ¿a qué nivel? pero el problema es que a este personaje tiene una amplia amplia población de la América profunda y no tan profunda que es que le cree a pie juntillas el dicho América es de los americanos que viene de pero no ganó las elecciones del siglo XIX que no ganó las elecciones digo o sea que aún así eso también de esas otras son los pactos son los tal el cual pero vamos este tío este tío no tiene calificación ni tiene nombre o sea no es una persona que esté que esté calificada cualificada perdón para para gobernar bueno en esta en esta primera en esta primera etapa en la que queríamos hablar chicos del virus pues yo creo lo vamos a dejar ahí si queréis alguna pregunta la vais dejando yo las voy revisando por el grupo pero vamos a suavizar un poco no el tema de salud pero si lo que vamos a hacer es un poquito Cristina nos quería hablar de la enfermedad como constructo social con el ejemplo de la tuberculosis que seguramente tendremos cosas que aprender a ese respecto entonces tenemos este bicho que nos va a cambiar la forma de vivir la forma de actuar incluso hasta la forma de relacionarnos ya no solo con la política de nuestro país sino con nuestro vecino y amigo ¿cómo va a ir esto Cristina? Pues absolutamente esto va a cambiar nuestra vida y vamos a tener un antes y un después y los modelos de aceptación de la enfermedad van a ir cambiando yo lo que os quería transmitir es que la enfermedad en sí y esto es un concepto que viene de la sociología es una construcción social tener en cuenta que la enfermedad en la naturaleza es un fenómeno biológico como tal o sea eso es indudable e innegable y que nos está rompiendo un poco lo que es la secuencia continua de lo que es el proceso de salud del ser humano efectivamente sobre todo en aquella persona que lo está padeciendo el que no se encuentra bien es porque está enfermo pero quien otorga el título o el nombre como tal de enfermedad a un evento concreto esto es lo que es una construcción social ya te digo desde el punto de vista de la sociología y que pasa que hay una serie de vínculos entre médico y paciente en lo que es la medicina nuestra la medicina alópata o en el caso de terapeuta o médico tradicional en otros otros sistemas sanitarios que en definitiva lo que están generando son expectativas y generan actitudes o roles de comportamiento que se tienen que cumplir por ambos lados y así tenemos una serie de fenómenos biológicos que van a alterar toda esta continuidad de los hechos y va a pasar a tener un profundo simbolismo como te digo es la sociedad la que va a otorgar el rótulo de enfermedad a una determinada situación y la va a introducir directamente como fenómeno cultural aún dentro de la esfera de lo simbólico lo importante y lo relevante de la enfermedad es que se puede ir transformando incluso adquiriendo como vamos a ver no solo con la tuberculosis sino con otras enfermedades infecciosas en un componente de desviación social es decir que la enfermedad y aquí es donde me detengo un poco para saber qué pasará o no con el con el covid pues en principio va a tener unas características sociales muy muy marcadas y de en cuanto a los roles el el médico tiene un rol y es que espera que el enfermo se comporte siempre de una determinada manera pero es que el enfermo tiene otro rol que es que es el rol de las expectativas en el médico que bueno pues tienen que ser satisfechas para volver otra vez a lo que sería el sistema de salud y cuando llegamos a considerar al enfermo como entre comillo como un desviado cuando el enfermo en la sociedad piensa que podía la sociedad perdón piensa que podía haber evitado su condición de enfermo y no lo hizo y la sociedad indirectamente va a considerar que va a ofender la moral la moral general esto se ve mucho en lo que serían las enfermedades de transmisión sexual y tenemos luego que veremos un ejemplo muy claro que es el SIDA y la medicina al final lo que va a hacer es dirigir esta desviación y transforma un cuadro patológico en enfermedad legítima y a la vez tiene que evitar que un enfermo se transforme en un alienado permanente la enfermedad también afecta a la interpretación que la persona tiene de ella y moldea las conductas del enfermo también los signos y síntomas que nos dicen que una enfermedad en sí puede manifestar se convierten en legitimadores también de esa enfermedad de determinadas condiciones y esto hace que tanto a nivel social como a nivel sanitario se imponga el juicio sobre el paciente es decir que se califique una situación como normal o como fuera de la normalidad con o sin determinantes morales ¿qué sucede? que la medicina de esta manera está operando como normalizadora y está reproduciendo actitudes morales que dependiendo de la sociedad del momento pueden ser de una manera o de otra y además plantea la necesidad de enfocar el espectro enorme de significados que van a circular entre las personas que rodean al enfermo y en cuanto al rol social si se afecta o no se afecta ten en cuenta que hablábamos de lo que eran las desviaciones pero no desviación como en su término más priorativo sino desviación como algo que se sale de la línea recta tenemos una desviación primaria que sería el conjunto de características que pueden producir cambios en la vida del enfermo sin embargo le permiten seguir cumpliendo su rol social cotidiano el ejemplo más claro la gripe una persona joven que padece la gripe hombre si no se encuentra bien pues no puede ir a trabajar y hacer sus labores cotidianas pero en el domicilio puede seguir funcionando y es una persona considerada normal dentro de las desviaciones secundarias por ejemplo el VIH el VIH cambia los hábitos cotidianos por los cuidados y las medicaciones a los que se somete el paciente pero es que dependiendo de la época histórica donde ha habido un contagio o no es decir si fue al principio de la epidemia en el siglo pasado o es más hacia la actualidad el paciente en un momento determinado pudo encontrarse desubicado pudo recibir y seguro que la recibieron miradas de prejuicio se le privaron el acceso a determinadas actividades muchas veces fue dejado de lado y maltratado también de manera simbólica simplemente con el apodo de Sidoso con el rol que implica la marginalidad del diferente y esto es en definitiva una estigmatización social del enfermo el enfermo ha cambiado el rol a esta desviación y es que lo que define a la enfermedad y el carácter de desviación es la respuesta social que se da a ciertas características de la persona al final es una estigmatización ¿no? al final esta desviación secundaria es una estigmatización luego si se establece que el enfermo es responsable de la situación la enfermedad va perdiendo legitimidad y al enfermo puede llegar a criminalizársele que es lo que estábamos comentando antes si no hay responsabilidad es decir si es un contagio de una gripe simplemente es un enfermo con esta desviación primaria que no afecta ni deja de afectar no se categoriza de manera negativa pero de la otra manera sí pero haciendo un impas haciendo un impas aquí antes de profundizar más de la época medieval por ejemplo que el enfermo era un poseído y tenía que ser cuanto menos quemado prácticamente ahora vivimos en una sociedad que ya no solo va a estigmatizar al enfermo yo hace dos meses y medio ya comparaba esto con el SIDA me ha hecho gracia que lo digas porque es una cosa que yo no no he querido repetir mucho porque parecía una exageración y ahora me doy cuenta de que exageración nada entonces ahora no te das cuenta que quizás también se está estigmatizando al médico en una época en la que antes eran los salvadores porque como eran curas o eran frailes prácticamente casi siempre los que cuidaban a los enfermos eran los héroes era Dios el que salvaba totalmente ahora os están señalando a vosotros en algunos sitios como cuidado que tú me traes el bicho a casa fuera de aquí o vete que se ha dado poco gracias a Dios claro es que ese es el estigma el estigma social y por eso al final es que suena muy extraño que la sociedad pueda hacer una construcción del fenómeno de la enfermedad pero es real es decir la enfermedad es la enfermedad lo que te comentaba el proceso biológico pero en función de las categorías que se le otorgan es decir si tú tienes una peste en la edad media que se asocia a una determinada situación o la lepra que era otra de las enfermedades malditas y ahora como vamos a ver lo que pasó con la tuberculosis pues en principio ahí viene la categoría social el considerar a alguien como un apestado el considerarlo como no puede estar cerca como un poseído en el caso de la epilepsia que era bueno el gran mal el morbus mayor el vampirismo el vampirismo que todavía a día de hoy en algunos pueblos siguen cortando cabezas y quemando cuerpos las porfirias con el vampirismo el síndrome de ambras con los hombres lobos ahí tienes un efecto moralizador de la medicina y de la sociedad tremendo y bueno legitima o no legitima la categoría de enfermedad y el ejemplo que os traiga de la tuberculosis este es muy curioso no vamos a hablar de la tuberculosis como tal en la historia más remota porque evidentemente hay hallazgos tanto biológicos en restos óseos como determinadas culturas y no solo en Europa sino también en América en culturas precolombinas pero me quiero centrar sobre todo en lo que es el siglo XIX y el siglo XX verás la imagen de la tuberculosis en el romanticismo la tuberculosis se convierte en el romanticismo hacia 1840 50 en una enfermedad de moda afectada se suponía a los jóvenes de buena sociedad jóvenes que tenían un determinado perfil hastiados melancólicos muy muy bayronianos y tenemos tenemos a un sato brian tenemos a george sanz tenemos a de muset y así de esta manera muerte y suicidio incluso llegan a ser idealizados como una auténtica liberación se convierte en un ideal de belleza la naturaleza enfermiza pálidos dolientes sufrientes y además que afectaba a mujeres ricas que incluso podía tener un componente hereditario y ahí tenemos las heroínas de la traviata y de la bohemia hoy día lo llamarían góticos algunos de estos total pero que pasa a mediados del siglo 19 bueno pues va cambiando la actitud de la sociedad hacia lo que es miedo y ocultación las familias empiezan a esconder la causa de la muerte porque porque se empieza a convertir la tuberculosis en una en una enfermedad social una enfermedad de la pobreza con unos índices de contagiosidad elevados estamos hablando incluso antes de que se conociera el vacilo de Koch empieza a haber estadísticas que nos reflejan exactamente eso que es una de las enfermedades de la pobreza y que se convierte en la principal causa de muerte entre 1850 y 1900 hablamos época de revolución industrial que niños por encima de 8 años trabajaban jornadas de 12 horas todo el año con humedad falta de ventilación etcétera qué sucedió pues que estas cifras empezaron a inspirar en las primeras medidas de urbanismo con calles anchas para que la luz entrara limpieza de las calles y empiezan las principales reivindicaciones obreras y el derecho el derecho de la huelga y esto es lo que ha pasado con la tuberculosis pasó de algo positivo socialmente bien visto a algo estigmatizado a nivel social hay un libro que se llama la enfermedad y las metáforas y sus metáforas de Susan Shontang que es bestial porque nos habla de todo esto y tiene dos ejemplos muy claros que son tuberculosis y cáncer y habla en concreto de la tuberculosis como la fiebre para un romántico era signo de un abrasamiento interior el tuberculoso estaba consumido por el ardor el ardor que llevaba a la disolución de su cuerpo en el amor tenemos cartas de 1920 de Keats que estaba separado de Fanny Brown y escribía si tuviera la mínima posibilidad de mejorarme de la tuberculosis esta pasión me mataría es decir todo muy visto desde ese punto de vista que te contaba de la higiene personal en esos siglos también es que es para echarlo de comer aparte evidentemente evidentemente pero es que tenemos en literatura ejemplos salvajes tenemos en Stendhal Armands que donde la madre del protagonista nunca pronuncia en el libro la palabra tisis tuberculosis por el miedo a la enfermedad y la muerte en la cabaña del tío Tom de Harry de Dicker Stowe la pequeña Eva va a morir de un modo tranquilo asumiendo la muerte por tuberculosis de un modo cristiano a la manera que hablaba Dickens que la tuberculosis refinaba las características terribles de la muerte Alejandro Dumas nos refleja en la dama de las camellias que Margarita Gautier fallece de tuberculosis dentro de esa pasión arrebatadora pero ya tenemos un Benito Pérez Galdós con el doctor Centeno donde Alejandro Mikis uno de los protagonistas enferma de tuberculosis y aparte de tener una sed incontrolable de crear Mikis tiene un romanticismo desfasadísimo pero también se empieza a introducir en ámbitos sociales desfavorecidos en Edgar Allan Poe en la verdad sobre el caso Valdemar la muerte de Virginia Clem de la esposa de Valdemar por tuberculosis y es que Virginia amaba a Poe con una pasión brutal en la vida real es decir esto parece que está basado en la vida real de Poe y bueno y por fin Camilo José Cela con el pabellón de reposo y aquí es donde se habla realmente en los sanatorios de tuberculosis en 1943 no tanto ya como un fenómeno de mitificación de la enfermedad por supuesto pero ya con una visión contemporánea de una enfermedad crónica contagiosa que llevaba a la muerte con estas necesidades de aislamiento entonces bueno para que veáis un poco cómo ha ido circulando de una manera o de otra luego los sanatorios de antituberculos para los tuberculosos otro libro fundamental de la tuberculosis es la montaña mágica de Thomas Mann o sea que que veáis la repercusión social que esta enfermedad ha tenido y hemos cogido un ejemplo tenemos cáncer tenemos más modernos como VIH y tendremos el coronavirus bueno modernos al final quizás en una época más moderna hemos pasado la conspiración más pura y dura de gobiernos creando bichitos para matarnos todavía el SIDA yo no sé que nos podéis cómo está la cosa a día de hoy pero yo ¿qué quieres que te diga? yo siempre he tenido claro que SIDA no es natural y como yo siempre he pensado así o sea yo no creo que coja la naturaleza y coja y sea la naturaleza puede ser lo que sea pero tan selectiva a la hora de elementos sociales hombre yo soy poco conspiranoica yo pienso que son situaciones que surgen en un momento determinado y que muchas veces se va a dar dar vueltas sobre cuál puede ser el origen o no como el coronavirus ahora de si fue de laboratorio o no yo pienso que no pero vamos es mi pensamiento igual de repente aparece un paper dentro de 10 años y me hace cambiar de opinión yo estoy abierta la adaptación la adaptación del ébola tú como médico habrías traído el ébola a España como se hizo por mucho que queramos salvar la vida de esa persona jamás no yo como médico no hubiera traído el ébola aquí no lo hubiera traído como persona me cabe una cierta duda moral de si es ético o no a una persona que pide el último favor en la vida pero como médico no lo hubiera traído es una cuestión de dinero coges y tienes que mandar 20 médicos seguramente que se hubieran presentado voluntarios seguro porque de eso hay mucho y hubieran ido a hacer no hay necesidad de poner a tu país en peligro volvemos a una política yo no lo hubiera traído como médico no ya te digo que puedes tener tus dudas éticas o morales en un determinado momento pero luego tienes que priorizar tu conocimiento científico entonces creo que no dentro de toda esa aceptación social de las enfermedades me gustaría sacar el tema de los animales porque me acuerdo que con el con el ébola se mató aquel perrito que fue muy famoso que fue innecesario de todas todas totalmente y ahora estamos encontrándonos matanzas de animales en determinados países para la gente que tenga dudas Cristina con sus mascotas o que no abandonen animales ¿qué sabéis de esto? no tiene ningún sentido ahora mismo a ver hay muchas dudas ya te digo si es que de repente al día te aparecen tantos y tantos artículos científicos la transmisión en animales del coronavirus creo que en felinos sí que sea sí parece que que ha pasado pero la transmisión del animal al hombre en principio parece que no entonces el hacer un sacrificio de un animal ahora mismo me parece absolutamente injustificado como fue injustificado en su momento el sacrificar al perro del ébola fue yo creo que fue una manipulación social el decir vamos a actuar rápido y precoz y para que vean lo bien que nos movemos creo que no había necesidad nos pregunta Cristina perdón Cristina Esther R.B que es una buena amiga que trabaja también en un hospital los pacientes que han superado el COVID ¿crees que a corto o largo plazo pueden tener secuelas a efectos secundarios? es que no se sabe es que se están empezando a superar ahora hay gente que está dando negativo y luego vuelve a positivizarse y no se sabe si es que es un falso negativo de la de la prueba si es que el virus permanece integrado en el cuerpo como la familia de los virus herpes en el genoma y luego puede volver a eliminarse es que no se sabe tantas cosas y luego secuelas pues depende de la afectación que haya que haya tenido sí que se está viendo que puede haber afectación neurológica en determinados pacientes pero es que estamos empezando con muchas con muchas cosas entonces saber esto cómo se va a comportar a largo plazo es complicado secuelas sí pueden haber se está viendo que hay como afectan a la vasculatura no solamente la vasculatura pulmonar con un tromboembolismo pulmonar se ha visto también que algunos infartos de miocardio pueden estar ligados a la presencia o no de COVID y entonces en función de esto dependiendo de la afectación pues es un infarto al fin y al cabo te va a condicionar a lo mejor a tener un estén a un determinado régimen de vida con antiagregación plaquetaria y demás hablabas antes de la tuberculosis y de los siglos XVIII y XIX y me estaba estaba intentando sacaros que os he compartido una de las páginas y la verdad es que han muerto o sea el tema respiratorio y a nivel de contagio es brutal hablamos de Napoleón II y de personajes que en plena juventud morían ¿no? en 1826 por ejemplo en un hospital de París donde funciona la cátedra de tuberculosis que es enfermedades respiratorias que lleva su nombre este es en siglo XIX Teófilo Jacinto Lenec que creo no sé si lo mencionaste antes que es a ver el más ilustre de los clínicos de la tisiología y que moriría de tuberculosis pagándose con su vida en su afán de estudio de la enfermedad una época además en la que no solo existía esa estigmatización social esa cosa como que la enfermedad lo convertía en algunos aspectos sociales algo bello es que morían los primeros investigadores de todo esto morían todos claro pero porque tú ten en cuenta que era es el momento en el que poco a poco se empieza a pasar de la teoría de las miasmas a la teoría de la microbiología actual tú ten en cuenta que la protección con guantes o con jabones con mascarillas que no existía con mascarillas lo más parecido a una mascarilla son las imágenes que tenemos de la epidemia de peste de los picos y demás pero que eso no era para no infectarse eso era para poner en la punta de la máscara sustancial para no oler lo que debía de cantar el pobre muerto tanto que te gusta a ti América Simón Bolívar también moriría de la enfermedad al final este tipo de pandemias que llevan con nosotros años y años y años repasando esos aspectos sociales nos damos cuenta que en pleno siglo XXI yo apenas veo diferencias con el siglo XVII con el siglo XVI si un poquito más con el medievo porque en una parte del mundo no estamos quemando a nadie pero en otra sí yo me acuerdo que con el ébola cuando Cruz Roja iba a determinadas partes de Congo o de cualquier parte del continente se les recibía piedras porque se les poco menos que eran brujos entonces podemos combatir de alguna manera pues con programas como este que quizás pues sí se van a ver en Latinoamérica se van a ver en muchos países podemos combatir ese nivel de ignorancia de falta de educación con la salud pública pues ojalá ojalá participemos un poco y el que nos escuche sepa por lo menos la experiencia nuestra y que a partir de nuestra experiencia saquen sus propias conclusiones que esto desde luego no es ninguna tontería hombre tenemos un invitado muy especial aquí que no sé si te lo puedes ver no sé si tienes mi perfil por ahí un tal Juan Luis Sardiña Sauceda anda creo que lo conoces sí 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 qué pelota dice qué bien habla esta chica qué pelota es qué pelota oye por cierto bueno os digo es la pareja de Cristina chicos que están y además están separados cómo lo lleváis que ya lleváis separados cuántos dos meses o por ahí 40 días madre en Badajoz y yo aquí en Madrid a ver pues mal lo llevamos mal pero también te digo que sabiendo lo que hay en Extremadura y lo que ha habido en Madrid y sabiendo la potencialidad de contagiarme que tenía yo pues ahí ha estado muy agustico bueno igual le regalaremos un palo largo para cuando eso que te mantenga así a distancia que me tire con el palo también anda por aquí Jorge Barroso muy buena Jorge un grande también de todo esto pues si queréis chicos vamos a ir dejando a Cristina llevamos una horita queréis alguna preguntita la lanzáis al grupo yo se la paso y si no bueno ya Cristina últimos datos 300 y pico muertos diarios me sigue pareciendo una barbaridad perdona fíjate que hemos como hemos llegado casi a los 800 y 900 no no hemos pasado de los 1000 eso te iba a decir en algún momento puntual creo que hemos pasado de los 1000 el llegar a 369 de que eran los de hoy y ver como están los hospitales y ahora que no tiene nada que ver de hace 15 días es que primero te da una falsa sensación de seguridad incluso como como sanitario y después pues pues bueno que que cifras de 1000 te pusieran los pelos como escarpias pero cifras de 369 te mantengan con cierta tranquilidad es muy gordo a mi me preocupaba que hace poco desmantelaban ya el palacio perdón el palacio de hielo y también el IFEMA no lo ves quizás un poquito pronto es que una cosa es que lo desmantelen o sea una cosa es que lo vacían de enfermos y lo limpian y otra que lo desmantelen yo espero que no lo desmantelen porque no lo están quitando pues eso ya te digo que no van a dejar de momento se quedaba se quedaba solo uno si eso vale bueno no lo sé no lo sé yo hombre al 100% no lo puedes tener abierto pero tienes que restringir un poquillo es posible entonces ese repunte se puede dar podemos tener otra vez 500 600 un repunte o ya debería de que ir todo hacia abajo yo pienso que tiene que ir hacia abajo por las medidas de confinamiento por el cambio de clima y demás y porque es un germen que de alguna manera muta poco y que la y bueno y que de alguna manera también estamos generando no sabemos cuánto durará pero cierta inmunidad de grupo una de las cosas que decían es que por qué no se habían hecho test masivos a toda la población bueno los test masivos es una muy buena idea claro que sí pero tener en cuenta que los test masivos tienen una sensibilidad miden anticuerpos tienen una sensibilidad del 66,7% es decir que tienen una capacidad del 66% para detectar a posibles positivos desde una capacidad baja con lo cual tampoco es la panacea ayuda a crear nuevas estadísticas cambiaría las tasas de infectividad y de letalidad pero pienso que sería lo único ahora que sobre las cifras que tenemos en el país hemos tenido por lo menos un 15 un 20% más de afectados vamos eso ahora mismo no lo puede negar nadie y a lo mejor me quedo corto sí, sí, no seguro ya tendremos tiempo de conspirar pero me interesaría saber si la gente tiene dudas sobre esa inmunidad supuesta he pasado el COVID voy a estar fuerte ya no tengo que preocuparme o va a ser una inmunización no, no, no no se sabe no se sabe todavía cuando va a ayudar esa inmunidad que se protejan exactamente igual que no tengan esa falsa sensación de seguridad hasta que no haya estudios más a largo plazo y es que esto ahora mismo llevamos dos meses no se sabe dentro de un año si va a tener cifras valorables de anticuerpos de IgG que son las que valen para esto me ha llegado una pregunta yo que no sabía si hacértela me ha llegado el tema de los chinos negros estos a ver ¿qué pasa con esto? pues ¿qué pasa? que hay medicamentos que se han empleado en ellos que producen cambios de pigmentación en la piel uno es la cloroquina que en teoría la cloroquina afectaría solamente a mucosas pero en personas que tienen ciertas sensibilidades hepáticas sí que puede alterar todo el metabolismo de las porfirinas y demás y producir pigmentación pero es que luego han utilizado otro medicamento que no me acuerdo ahora bien el nombre que aquí no se está utilizando y que de hecho se vio que tampoco servía para mucho pero sí que sí que es verdad que es un medicamento que produce un aumento de la síntesis de melalina en piel y hiperpigmenta de todas maneras estas dos personas están disminuyendo ya el color se está atenuando sí yo me parecía que he visto en algún artículo que algunos tenían la piel azul por otras enfermedades y por otros tratamientos claro uno piensa dice si Michael Jackson levantara la cabeza dice este hombre que de negro pasó a blanco que se le criticó mucho y luego resultó que tenía una patología y al fin y al cabo el hombre es que las fotos son impresionantes si las estoy compartiendo ahora yo no sé si tú lo puedes ver pero en el grupo si lo están viendo y claro es que dices madre mía si es que es negro pero negroza y no bueno los microtrombos que se estaban viendo en algunas articulaciones por ejemplo sacaba Iker en su programa este chaval joven de veintipocos años no sé si fue el doctor Gaona creo que fue Gaona veinticuatro años microtrombos en los pies mucho dolor inflamación muy parecido a la pernimesis a los sabañanes sí 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 además muy dolorosos y demás son como pequeños nodulitos entonces bueno de hecho dentro de los protocolos de atención se está haciendo una heparinización precoz a los pacientes para evitar hombre ya no son solo los trombos periféricos sino a otros a otros niveles que sí que pueden afectar los órganos vitales sino del pulmón que parece que es lo que tiene más afinidad y es el tromboembolismo pulmonar pero también a nivel de las coronarias a nivel del sistema nervioso central y demás o sea que de momento tampoco tenemos que volvernos muy locos de que el COVID desarrolle otro tipo de patologías excesivamente raras o está apareciendo alguna cosa así nueva que digamos oye cuidado con esto también no de momento lo que lo que más se ha comentado lo de la patología vascular que es un poco lo último y bueno en espera ya te digo de que hay líneas de investigación abiertas por todas partes y en todo el mundo esto cambia todos los días si quieres ya terminar con alguna cosita para ver mira Jorge Barroso dice y que te parece que alguien como Trump diga lo que ha dicho pues la vamos a comentar Jorge le ha llamado creo que tonto directamente Guillermo dice pero si ahora vamos a tener menores de edad claro con sus padres en las calles como esperamos que sigan bajando las cifras de infectados a ver otros países han abierto las puertas yo tengo el pensamiento pero insisto que es opinión personal que yo no soy experta en virología que soy médico y he visto lo que ha estado pasando y me tengo que poner el EPI completo todos los santos días pero yo igual que el confinamiento masivo lo hubiera mantenido una semana más es verdad que luego tampoco ha repuntado que ha seguido bajando pues yo quizá los niños los hubiera mantenido un poquito más de tiempo en casa aquí igual algunos padres me comerán pero bueno que insisto es una opinión personal que respeto profundamente el que lo que pasa que está claro lo que es que yo prefiero que me diga un médico que hacer a que me lo diga un político ¿sabes? sinceramente yo preferiría tenerlos tenerlos en casa un poco más es decir no por el tema de la mascarilla un niño aguanta una mascarilla y todo lo que le pongas a la criatura mira los peques oncológicos de las unidades de tumores y demás el niño obedece también o sea ni se va a tirar al suelo ni se va a rebosar como una croqueta a la primera de todo habrá pero no pero el niño lo que espera al salir a la calle no es dar una vuelta a la manzana de un kilómetro en una hora el niño lo que espera al salir a la calle es jugar con sus juguetes y con sus amigos el efecto del COVID en niños nos pregunta Ángela Salinas pues lo hemos comentado antes un poco no son las neumonías por llamarlos de una manera que están haciendo los adultos ni el deterioro tan salvaje pero si hay datos de que puede tener relación con esta afectación microvascular los enrojecimientos de los deditos dolores abdominales agudos en determinados niños que no tienen patología quirúrgica abdominal tipo apendicitis ¿eso de que podían ser superportadores o contagiadores? una de las cosas que se ha dicho es que al no sufrir la enfermedad sí que podían ser vectores de transmisión no se ha estudiado al 100% se sigue suponiendo que pueden llegar a transmitir y transmitir pero quizá más de cara a esta nueva época que se nos presenta a la anterior cuando te decía que con el tema de la gripe esta que si duraba más de la cuenta de finales de febrero y demás ahí sí que vimos a niños con unas fiebres que no cedían y no sabíamos muy bien y al final acababa cayendo toda la familia y algunos que se ponía malito malito y claro nos hacían pruebas porque no se sabía si estaba o no estaba y muy probablemente ya fueron COVID Bueno pues esta última para mí el cambio climático que estamos viviendo sin ninguna duda estos cambios en estaciones en algunas partes del mundo los de hielos el permafrost que desaparece algunos volcanes que despiertan cambios de temperatura bruscos el musgo que desaparece el plato donde los mares empieza a decaer en fin toda una serie de desgastes que sufre este planeta nuestro va a dar origen ¿podremos vivir este tipo de pandemias quizás con más asiduidad de lo que nos podemos pensar? Pues si no se está serán otros males que viene la humanidad porque probablemente estamos cambiando nuestro paisaje y sí pasarán cosas de hecho ahora mismo en los 40 días de reclusión que hemos tenido mira lo que ha pasado con la naturaleza ciervos en las ciudades aumento de la población de jabalí mira donde mira y hay verde está lloviendo mucho más en este mes de abril correcto menudas tormentas madre mía a mí se me han cruzado conejos por las autopistas que dices tú pero chicos ¿estás locos? sí es verdad pues muchas gracias Cris ¿qué tal? ¿cómo tienes la semana en el trabajo? ¿cómo estáis ahora en el hospital? ¿ya más tranquilitos? ¿turnos más cortos? estamos mejor sí estamos mejor ya no hay pacientes en los casillos no 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 hay alas incluso vacías el enquistamiento más grande es en cuidados intensivos porque son pacientes de largo ingreso y larga larga evolución pero el resto de las plantas está ya vamos bueno ya tenemos respiradores entonces más o menos ¿no? si la cosa se pone sí 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 hombre que hay respiradores ya te lo digo yo que sí que sí bueno pues que la gente esté tranquila y muchísimas gracias Cristina por tu tiempo por tu trabajo y todos los compañeros que estáis ahí a tope yo me imagino que echaréis de menos ya a vuestros chavales que a los que estáis cuidando continuamente que estaban todos trasladados pero bueno yo me imagino que estarán bien que estarán bien cuidados y desde aquí mandar mandar un fuerte abrazo a tu chico que pronto que pronto se verá ¿no? sí hombre a la mínima vamos que me vienen haciendo saltos me van a enterar venga muchas gracias Cristina López pronto charlaremos otro día de cualquier cosa menos de la dichosa enfermedad ser buenos cuidaros mucho y bueno este medio abrazo para todos vosotros y que de verdad que muchas gracias que si no es yo siempre digo lo mismo al final es el ser humano en sí en forma de médico en forma de barrendero en forma de policía en forma de lo que sea menos en forma de político que es esa parte demoníaca del ser humano donde priman más los intereses un besito grande venga hasta luego probable como antes lo que sea se no